¡Hola, chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Vamos a continuar con la serie de Minecraft, ¿vale? Aquí tengo ya el episodio preparado, así que vamos a ello. Si no entra, así ya verás tú que no se va a colar ni un solo bicho. Ni un solo bicho se va a colar. Vale, en los comentarios, ¿vale? Del capítulo anterior me habéis puesto dos nombres, ¿vale? Para la tortuga. Me gustaría que pusierais alguno más, ¿vale? Ponedle algún nombrecito más, en caso que siga por aquí la tortuga. Sigue por aquí. Tortuga. Bonita. No me digas que... Y la tortuga. Ya se me ha escapado. Pillaremos otra tortuguita que veamos por el camino, porque además, sí, queremos una tortuga. Queremos una tortuga, porque si tenemos tortugas, por aquí hay que tener una, ¿eh? Es como las ranas, que por cierto, ya sé qué hacer con tantas bolas de slime. Pues, se pueden multiplicar las ranas, y así tener un estanco, un estanque, perdón, un estanco es para comprar tabaco. No fuméis, por favor, gracias, lleno de ranas, porque para eso son los estanques, ¿no? Para que se llen de ranas, para que se llen de ranas, y ponerle los nombres a las ranas, ¿vale? Así que, ahora os toca ponerle nombre, aparte de a la tortuga, seguid poniendo nombres, bonitos, por favor, y originales. No nombres feos, por favor, gracias. Eh, porque, a ver, todavía no tenemos etiquetas, ¿vale? Pero cuando tengamos etiquetas, pues podremos ponerle el nombre a nuestras mascotas, ¿vale? Dirás, se ve muy oscuro. Voy a iluminar. Menos mal que llevan torchas, porque si no, lo quito, y aquí no ha pasado absolutamente nada. Dirás, ya es de noche, ¿podrías ir a luchar? Sí, y dirás, ¿no tenías 23 niveles? Ay, señor, ¿qué quieres que te diga, no? Cosas que pasan en Minecraft. Cosas que pasan en el juego. A ver, no sé por qué la tortuga ha desaparecido. No me preguntes por qué, porque no tengo ni la más remota idea. Se ha escapado, se le ha comido un zombie. ¿Qué creéis que ha pasado con la tortuga? Déjamelo por los comentarios. Que, oye, poco a poco vamos creciendo, ¿eh? Ya somos casi 300 suscriptores. 300 ositos en la familia, aquí en el canal. ¡Hombre, volviste, tortuga, volviste! ¿No era una mini tortuga? ¿Qué ha pasado con la mini tortuga? Que también te digo, ha aparecido de repente. ¿Dónde estabas? ¿Qué te habías escondido? ¡Me tienes miedo! ¡Si yo soy muy amante de los animales! Creo que me tenía miedo la tortuga. No pasa nada, así no te voy a hacer nada. Si no te voy a hacer nada, te voy a adoptar. Eso es lo que voy a hacer, te voy a adoptar. Y te vas a venir conmigo. Y te voy a poner con Frankie. Bueno, es que claro, la tortuga... La tortuga puede estar fuera, en plan, así. ¿Por qué no te hablamos de Frankie? ¿Cómo que no sabes quién es Frankie? Frankie es nuestro querido cerdito del alma. Nuestro mejor amigo del Minecraft. Sí, señor, es un cerdito. Es bastante tímido. Pero es muy amigable. Es bastante bueno, la verdad que sí. Es muy buen cerdito. Ahora te enseñaré su casa. Que principalmente, ¿vale? Le iba a hacer un altar de piedra, ¿vale? Pero luego se me ocurrió hacerle una casa, ¿vale? Que por cierto, si se os ocurre alguna idea de construcción, ponédmela por los comentarios también, ¿vale? Entonces... Uy, clavado, ¿eh? Clavadito, clavadito. La tierra. O sea, la madera. Si es que soy ya profesional, tú. Soy ya profesional. Si es que ya... Es que ya... Vamos, vamos. Lo calculo... Lo calculo sin pensarlo. Vale. Aquí, en teoría... Tendría que ir... Los bloques estos. A ver. ¿A qué lo he clavado? ¿A qué lo he clavado? Dime que sí. Dime que... No lo he pensado, ¿eh? Te juro que no he pensado los bloques. Te juro que no he contado. ¿Vale? ¿Vale? Uy, que llega. Uy, que llega. Uy, que llega. Casi. Casi, chaval. Casi. Vale, voy a terminar de colocar los bloques de tierra que faltan. Que son... Nada. Dos o tres. Y volvemos. Vale, pues ya he colocado los bloques. Vale, he tenido que sacar el... El pistón para colocar los bloques de tierra. Los bloques de madera, perdón. Ya tenemos suelo de la primera planta del castillo. Por fin, chicos. Por fin tenemos la primera planta hecha. Vale. Entonces, vamos a guardar esto. Pam, pam, pam. ¿Vale? Esto va aquí. ¿Qué ha pasado? Ahí está. Aquí va la arena. Pam, pam, pam. Y luego toca colocar aquí. ¿Por qué no se juntan? Ah, está. ¿Qué está pasando en el Minecraft? Aquí va la pizarra profunda. No, perdón. Al revés. Aquí va los tablones, los troncos de madera. Aquí voy a colocar pizarra profunda. ¿Vale? Falta colocarle el marco, ¿vale? Con el bloque. Aquí vamos a colocar bloques, o sea, tablones de madera. ¿Vale? Aquí tablones de madera. Vamos a seguir con la construcción del muro, ¿vale? Del castillo. Pero primero vamos a luchar un poquito. Así que, por favor. Ya si conseguimos un poco más de experiencia. Porque no es por nada. Pero tengo muy poquita. Vale, a ver. Déjame comprobar la batería. Perfecto. Tengo baja batería. Si se apaga la cámara, ¿vale? Ya sabéis por qué es, ¿vale? Si se apaga la cámara y me veis que no tengo cámara, ¿vale? Uy, casi miro de reojo al Ender. Aunque bueno, mira, ¿sabéis qué? Espérate. Me la juego. Pero primero... ¡Wow! ¿Ender? Mírame fijamente. ¡Oh! ¡Oh! ¡Perfecto! Vale, 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 vale. Pensaba que lo iba a sobrevivir, ¿eh? No te voy a engañar. Las cosas como son. Voy a ir a por otro Ender. Sí. Pero cuando me recupere, ¿vale? Ven aquí, ven aquí. Y me dejan bloque. ¡Wow! Vale, este bloque me va a venir súper bien cuando pongamos césped en el castillo. Porque quiero poner una zona de cultivos y tal, ¿vale? Vamos a empezar a poner los bloques, ¿vale? Del castillo. Cuando llevemos una gran parte, te enseño cómo vamos. Así que, volvemos enseguida, ¿vale? Pues, oye, mira, he colocado toda esta parte, ¿vale? Una fila. Y ahora vamos a terminar de cerrar el castillo. No sé cuánto lo voy a hacer de altura. Porque va a tener unas tres plantas, ¿vale? La primera planta, como estás viendo, va a ser donde van a ir todos los cofres, ¿vale? Va a ser la sala de cofres. Vamos a poner aquí el almacén. Y no tendremos el caos que tenemos ahora en casa, ¿sabes? Porque en casa tenemos un poco de caos. Y a mí me gusta que esté ordenadito. ¿Sabes? Porque si no, luego, para encontrar las cosas, flipas, ¿sabes? Para encontrar las cosas, te tienes que tirar media hora para encontrar algo. Pues así es como está quedando el castillo por fuera. Oye, ni tan mal, ¿eh? Ni tan mal. Vale. Entonces. Espérate. ¿Cuánto está de batería? Vale. Batería baja. Vale. Todavía, de momento, está aguantando. Vale. Llevo 20 minutos de vídeo. Vale. Vale. Pues entonces lo que voy a hacer va a ser que cuando se haga de noche. Vale. Vamos a salir a luchar un poco. Por lo menos para alargar un poco más el capítulo. Vale. Antes de que se haga de noche. Vale. Que ya, na. Falta muy, muy poquito. Os enseño a Frankie. Que está por aquí. Está ahí escondido. Ahí. Uy. Casi le golpeo. Frankie. Míralo. Ahí está. Ahí está Frankie. Frankie. Mira. Ese. Este. Este es nuestro queridísimo Frankie. Y aquí está su casita. Que la tapa este árbol. Pero bueno. Aquí está la casa del señorito Frankie. Que se está haciendo de noche. Vale. Pues ya se ha hecho de noche. Así que. Vamos a luchar. Y finalizamos ahí el vídeo. Vale. Cuando se haga de día. Pues ahí ya cortamos. Vale. A ver. Vamos a subir un poco de nivel. Por favor. Que tenemos nueve. Vamos a intentar recuperar la experiencia que teníamos. Porque la necesitamos. Por el tema de encantamientos. Más que nada por el tema ese. A ver. Si fuera por el otro me daría un poco igual. La verdad. ¡Hala! Toma el viento. Perfecto. Gracias Kripper. Me he salvado. Me he salvado. Y no sé cómo. Me he salvado. Y no sé cómo. Espectacular eso. Vale. Voy a tratar de usar el arco y las flechas. Que para eso son. Vale. Genial. ¡Uh! ¡Uh! Como lo gorila. ¡Uh! 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 Va a hacer, ¿no? Son cosas que pasan. Ahora entiendes. Qué es lo que había ocurrido con mis niveles. ¿Vale? Ahora lo entiendes, ¿verdad? Pues eso ha ocurrido. Vale. Voy a recuperar las cosas. Vamos para casa. Y nos despedimos. Y bueno. Esto ha sido todo. Espero que te haya gustado. Si es así. Le das un like. Suscríbete para más contenido. Como este. Déjame en los comentarios. ¿Qué te ha parecido el capítulo de hoy? No sé si la cámara sigue viva o no. No lo sé. No tengo ni idea. Ahora lo comprobaré. Toma esa rima. ¿Cómo te has quedado? Comparte el vídeo para que más ositos me conozcan. Y se unan a esta gran familia. Que oye. Quedan 20 suscriptores. En caso que queden menos ahora. No lo sé. No tengo ni idea. Pero. Ya queda menos. Para que seamos 300 ositos. Y sigamos subiendo. Y lleguemos a los mil. Luego al millón. Luego a 100 millones. Y luego. Nos conozca todo el planeta. Hasta los extraterrestres. Así que. Quién sabe. A lo mejor en un futuro. Tenemos un alienígena por ahí. Que me está observando. Y me está diciendo. Hola. ¿Qué tal? Te estoy viendo desde Marte. ¿Quién sabe? ¿Vosotros lo sabéis? Dejádmelo por los comentarios. Y ahora sí que sí. Nos despedimos. Chao. Chao. Adiós. Dios quiere mucho.